Es que mal, me voy a dar la tarde. Y ya seguimos, no hablas más, no hablas más. Claro, es que yo estoy acostumbrada cuando canto, yo voy, yo hablo por los cómodos, yo voy presentando y demás, pero claro, como el compadro también, aquí con mi querido Damiel y tal, digo, a ver si me voy a saltar yo las normas y no voy a poder presentar, pero yo te presento a ustedes. Presento, presento. Voy a cantarles una canción que hizo muy popular, la gran Juanita Reina, seguramente que es una copla que muchos de ustedes conocen de sobra, que además ya os ha aburrido ahí, Capote de Granada. Que le pongan, que le pongan a la mezquita, a la torre y sus campanas, a la nueta y a la cruz, y que avisa en negro luto la almocina, por la muerte de un torreo, caballero y andaluz. De luto, todos los cantés, y las mujeres flamencas, con meninas de la recor penal, de encima de la noche, de un torreo, no voy a salir tan jaguar. Capota el grano y oro, alegre como una rosa, que te rías ante el toro igual que una mariposa. Capota la maldía, de su vergüenza torera, que a su cuerpo destillía, lo mismo que en la bandera. Como reliquia el pastor, te llevo en la alma mía. Capota el grano y oro. Capota el grano y oro. Capota el grano y oro. de los perruendas y un silencio en los clarines de la fiesta de la ciudad. Que lloren los bandaderos, los picachos más altos, la gracia, la crudonesa. Que lloren Madrid entero, la madre y los chisperos, los reyes y las princesas. Capote de grana y oro, al aire como una rosa, que te abrigas donde el toro, igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza dorada, de su cuerpo de sentiría, lo mismo que una montera. Como religia y tesoro, te llevo en la alma mía, capote de grana y oro. Capote de valentía, de su vergüenza dorada, de su vergüenza dorada, de su vergüenza dorada, de su vergüenza dorada. Capote de valentía, de su vergüenza dorada, de su vergüenza dorada, de su vergüenza dorada. Como religia y tesoro Tenía un gran alma María Capote la cana y oro Aplausos Aplausos Aplausos